Me quiero enamorar muy despacito Pero este corazón no me responde Porque en tan poco tiempo necesito Lo que siento por ti no tiene nombre Te quiero tanto, tanto como amigo Pero quisiera hacerte algo más No sé que yo por ti daría mi vida Solo te pido una oportunidad Para decirte que por tronco me robaste el corazón Y querer de tu mano hablar con Dios Y decirle que te pertenezco a ti Escúchame, sobrechaces a esta mujer Que te quiere, con un beso de tu boca Ella se muere, solo tú Solo tú puedes hacerla muy feliz Y esto son Las conquistadoras No hay un solo minuto de mi vida Que no estés en mi mente Mi amor Porque te quiero como uno Imagina Te quiero hablar mi pobre corazón Para decirte Que muy tronco me robaste el corazón Si quieres de tu mano hablar con Dios Y decirle que te pertenezco a ti Escúchame, sobrechaces a esta mujer Que te quiere, por un beso de tu boca Ella se muere Solo tú Solo tú puedes hacerla muy feliz No hay un solo minuto de mí No hay un solo minuto de mi amor Y decirle que me robaste el corazón No hay un solo minuto de mi vida